Bien, entonces recuerdan que la química trataba de las transformaciones de la materia, hablábamos de las reacciones químicas, que eran los cambios químicos, después nosotros hablamos de la termoquímica y la termodinámica, que nos hablaba sobre la espontaneidad de las reacciones. Bien, la cinética química nos va a hablar sobre la velocidad a la que ocurren las reacciones, ¿sí? Porque si bien podemos tener reacciones que ocurren, a lo mejor esas reacciones que ocurren según la termodinámica, ocurren en tiempos que nosotros no las podemos ver, por ejemplo en millones de años, no vamos a estar vivos para ver esa reacción química. Entonces, también es importante, además de saber si una reacción va a ocurrir o no, cuánto tiempo va a tardar en ocurrir, ¿sí? Bueno, de eso se encarga la cinética química. Es la parte de la química que estudia la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas. Se ocupa de la rapidez o la velocidad de las reacciones químicas. Bien. Y no avanza, ahí está. Entonces, si tenemos un reactivo A y un reactivo B, la termodinámica nos va a decir si esa reacción con ese reactivo A y ese reactivo B va a ocurrir. Si esa reacción es factible, pero ¿es posible realizarla? Bien. Por ejemplo, el diamante, para descomponerse en dióxido de carbono, puede tardar millones de años. En cambio, el ácido clorhídrico, con el hidróxido de magnesio, para dar cloruro de magnesio y agua, que es esta segunda reacción que tenemos acá abajo, es muy rápida y ocurre a cada momento en nuestro sistema digestivo. A cada momento que ingerimos cualquier cosa, ocurre esta reacción en milésimas de segundo en nuestro sistema digestivo. Entonces, las velocidades de reacción abarcan un intervalo enorme. Como ya dijimos, desde fracciones de segundos, como puede ser un incendio, hasta millones de años, como puede ser la corrosión de un puente. Bien. Entonces, lo que es importante para la cinética química es el tiempo de la reacción, el tiempo en el que ocurre esa reacción. Y eso está relacionado, obviamente, el tiempo con la velocidad de las reacciones. Y bueno, es el tema de la cinética química. Entonces, la cinética química va a determinar si una reacción química se produce en un determinado tiempo. Bueno, si nos preguntáramos qué factores determinan la velocidad con la que se descompone un alimento, ¿cuánto tarda en reaccionar un fertilizante? Si es útil ese fertilizante por el tiempo que tarda en actuar, ¿qué determina la velocidad con que el acero se deteriora, se enmohece? ¿Qué determina la velocidad con la que el combustible de un motor de auto es utilizado? Bien. Todas estas preguntas, si bien nos las vamos a contestar una por una, las vamos a responder después que terminemos de aprender este tema de cinética. Bien, ¿qué vamos a tratar específicamente? Vamos a tratar a determinar la ecuación de cinética. De ahí vamos a ver cómo se calcula la vida media o el tiempo medio. Vamos a hablar del concepto de velocidad de reacción. Vamos a ver qué factores influyen en la velocidad de una reacción. Después vamos a ver la ecuación de Arrhenius que nos marca cómo la temperatura no solo influye en la velocidad de reacción, sino también en la constante de velocidad. Y después, por último, vamos a hablar de los catalizadores. Vamos a ver que hay tres tipos de catalizadores. Algunos son biológicos y otros son catalizadores que actúan en diferentes fases. Bien, entonces dijimos, el primer tema es velocidad de reacción. Vamos a empezar con velocidad de reacción. Bueno, ¿qué es la velocidad de una reacción? ¿Qué es la velocidad, chicos? Ustedes saben lo que es la velocidad, ¿o no? Sí. ¿Qué es la velocidad? Por ejemplo, de este auto, ¿cómo se mide la velocidad? La distancia recorrida por el... Y cuando ustedes miran el velocímetro, ¿qué está diciendo el velocímetro? El tiempo en que tarda en recorrer una determinada distancia. En el velocímetro dice tantos kilómetros por hora, ¿no es cierto? Claro. Claro, el tiempo que tarda en recorrer una determinada distancia. Eso es la velocidad. La velocidad es delta x, que es la diferencia de espacio o de distancia, sobre delta t, que es la diferencia de tiempo. En química, no vamos a medir la velocidad como una distancia en un tiempo. ¿Qué vamos a medir como velocidad? Bien, en una reacción química, ¿qué les parece que vamos a medir como velocidad? La velocidad con la que aparece un producto en un determinado tiempo, un producto de una reacción, o la velocidad con la que desaparece un reactivo de una reacción en un determinado tiempo. Fíjense que dije dos palabras diferentes. Porque dije, aparición de un producto o desaparición de un reactivo. Porque es así tal cual como ocurren las reacciones químicas. Los reactivos dan productos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, va a ser producto formado en un intervalo de tiempo y reactivo consumido en un intervalo de tiempo. Acá hay un ejemplo, a tiempo cero, si ven, tengo todo el reactivo. Luego, a los 20 minutos, ya se empezó a formar producto y el reactivo empezó a desaparecer y empezó a aumentar el producto. Y a los 40 minutos tengo mucho más producto que reactivo, ¿sí? Eso es una reacción química común. Bien. Entonces, se utiliza las concentraciones que vamos a utilizar de reactivo o de producto, fíjense que están entre corchetes. ¿Qué significa ese corchete? Significa que son concentraciones molares. ¿Sí? Es la concentración molar. Entonces, la velocidad es la diferencia de concentración de producto, la diferencia de concentración de tiempo. El tiempo generalmente, en lugar de ser hora, como se usa en la velocidad de un automóvil, se usa en segundos. Y fíjense que acá, que es el delta, la diferencia de la formación de producto sobre un delta de tiempo, es igual a menos la diferencia de concentración de reactivo en un delta de tiempo. ¿Por qué se les ocurre que puede ser el signo negativo en el reactivo? ¿Porque se pierde? Porque el reactivo está desapareciendo. ¿Sí? Entonces, es inverso a la formación de producto. ¿Ven? Si yo lo igualo a la formación de producto, le tengo que poner un menos, porque es inverso. A medida que se forma producto, desaparece reactivo. ¿Se entiende? Bien. Las unidades de velocidad de reacción, entonces, van a ser concentración sobre tiempo. Y las unidades de concentración que dijimos que íbamos a usar, era molar. Entonces, molaridad sobre segundo. ¿Sí? Bien. Si graficamos concentración versus tiempo, vamos a tener dos curvas. Una ascendente, que después se estabiliza, y una descendente, que después se estabiliza. ¿Sí? La de reactivos va a ser la descendente, la que disminuye, y la de productos va a ser la ascendente, la que aumenta. La velocidad es proporcional al aumento de la concentración de un producto o a la disminución de la concentración de un reactivo por unidad de tiempo. Ese es el resumen de lo que dijimos hasta ahora. Bien. Ahora vamos a ver la velocidad de reacción con respecto a la estequiometría. A ver, si yo tengo una reacción en la que tengo dos reactivos que dan un producto, la velocidad de aparición del producto va a ser la mitad de la desaparición de un reactivo. Entonces, ¿cómo hacemos la ecuación? La ecuación va a ser la delta de producto de la aparición de producto sobre delta T del tiempo. Acá le poníamos el menos porque el reactivo desaparecía, pero acá lo vamos a dividir por dos. ¿Sí? Porque hay dos reactivos por cada producto. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Seguimos. Entonces, para una reacción genérica, A chiquita A más B chiquita B, que da C chiquita C más D chiquita D, ese es A, B, C y D chiquita son los números, los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Lo que va adelante de cada sustancia, ¿de acuerdo? Se los puse a C genérico para ver cómo se escribiría la ecuación de velocidad genérica. La velocidad sería, entonces, delta A sobre A chiquita por delta T, delta B sobre B chiquita por delta T, estos dos tienen menos porque son reactivos, A y B, y acá sería delta C sobre C chiquita por delta T, delta D sobre D chiquita por delta T, y estos no tienen el signo menos C y D porque son producto. ¿Sí? Seguimos. Pero, en la fórmula, o sea, de la ecuación, ¿van los dos tanto de producto formado como de reactivo consumido? ¿Van los dos igualados? Si yo quiero plantear la velocidad, se puede plantear tanto del producto como del reactivo, ¿sí? No necesariamente tenemos que poner igual. Yo se los hice igual porque la velocidad la pueden plantear de estas cuatro maneras en esta. O así, o así, o así, o así. No tienen que estar las cuatro, ¿sí? Usamos una. Una, claro. Pero les muestro cómo sería con cada una, porque con cada una acá sería diferente, ¿sí? Bien. Pero entonces, la primera, la velocidad media. ¿Cuál primera? En la de la velocidad media de... Esta también es velocidad media de una genérica. Vos decís esta, de reactivo producto. Sí, la velocidad media. Sí, la diferencia de producto sobre el delta de tiempo. Divido por dos. O sea, positivo, ¿eh? Claro, que está dividido sobre el... El número que tienen adelante, a ver si se entiende. El número que tienen adelante se divide, se multiplica por el delta T. ¿Se entiende? Si este tiene un dos adelante, abajo de reactivo pongo el dos. Si este tiene un uno adelante, abajo del producto pongo el uno. Si este tiene una chiquita adelante, abajo de este delta A pongo el al chiquita. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. ¿Se entiende? Porque es velocidad de reacción y estequiometría. Porque es cómo van los coeficientes estequiométricos en la ecuación de velocidad. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ir a la ecuación de velocidad experimental. Esta ecuación de velocidad experimental implica una constante de velocidad y las concentraciones que no necesariamente van a ser de todos los reactivos involucrados, ni de todos los reactivos involucrados, y a lo mejor hay un solo reactivo acá en la ecuación, y en la reacción hay tres reactivos, y acá en la ecuación hay uno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta ecuación de velocidad es experimental. La que tiene la constante es experimental. Es de acuerdo a quién domina la velocidad de la reacción. Incluso estos exponentes que hay acá, alfa y beta, no son exponentes estequiométricos, sino que también salen experimentalmente. Y se llaman órdenes parciales de reacción. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, estos órdenes parciales de reacción, si los sumamos, va a ser el orden de la reacción. Y la K es la constante de velocidad. Su valor es característico de cada reacción y depende también de la temperatura. Las unidades de la constante van a ser totalmente distintas de acuerdo al orden de reacción que tenga la ecuación de velocidad experimental. ¿Sí? Van a tener distintas unidades las constantes. Ahora vamos a seguir viendo. La ecuación de velocidad, por ejemplo, AA más BB que da CC, va a ser, en este caso, involucra los dos reactivos, pero fíjense que los órdenes de reacción no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Porque es experimental, se calcula experimentalmente. Se va midiendo cómo transcurre la velocidad de la reacción teniendo en cuenta las contracciones iniciales de los reactivos y van midiendo con el tiempo cuánto hay de reactivo, cuánto hay de producto y así sacan esta ecuación de velocidad. Es totalmente experimental. Bien. Si nosotros lo graficamos, bueno, eso es todo. Entonces, vamos a tener reacciones de primer orden, en el caso de que un reactivo A de producto y la velocidad va a ser la constante por la concentración de A. En este caso, las unidades de la constante son una reacción de primer orden y solo depende de una concentración y las unidades de velocidad, ¿se acuerdan que las unidades de velocidad eran molaridad sobre segundo? Y la concentración hacia entre corchetes es molar. Entonces, molaridad sobre segundo y dos molaridad, la ecuación de velocidad va a ser uno sobre segundo. Las unidades, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos hablando de la constante de velocidad que puede tener distintas unidades de acuerdo a cómo sea la ecuación experimental de velocidad. ¿Sí? Anita, vos sabés que la diapositiva anterior no me quedó algo muy claro y por eso es que quizás no logro entender muy bien esta diapositiva. Es que es lo más difícil esto de cinética, chicos. Porque no es algo que sale de alguna fórmula ni nada. Se llama la ecuación de velocidad experimental y es la velocidad igual a una constante por, en este caso le pusimos concentración de A por concentración de B y elevados cada uno a un número X, ¿no? A alfa y a beta. Todo eso, solamente la constante es lo que yo sé de esa velocidad. Pero la concentración de A, la concentración de B, si realmente hay que multiplicar por la concentración de A por la concentración de B y los órdenes estos de reacción a los que están elevados, todo eso sale de un análisis experimental. Estoy en el laboratorio y lo único que sé son las concentraciones de los reactivos iniciales. Y voy midiendo la cantidad que hay en el tiempo de esos reactivos, ¿sí? Cómo desaparecen. Y así armo esta ecuación de velocidad experimental. Esto que está acá arriba, elevado, alfa, beta, son números, obviamente, nosotros le pusimos letras porque estoy haciendo lo general, ¿sí? Entonces, estos numeritos que están elevados se van a llamar órdenes de reacción. Si sumo los órdenes de reacción de todos los reactivos que tengan, se va a llamar, ese va a ser el orden de la reacción. ¿Sí? Hay reacciones de orden 1, reacciones de orden 2, reacciones de orden 0, porque a lo mejor está elevado a la 0, ¿sí? Y entonces la velocidad es igual a la constante, nada más. ¿Sí? Hasta reacciones de tercer orden. Más de eso no conozco reacciones. ¿Sí? Bien. ¿Está acá? Sí. Una pregunta, no me queda claro de dónde salen los numeritos esos, los órdenes parciales de reacción. ¿De dónde los sacaríamos nosotros? ¿Son datos o hay que calcularlos? Del experimento. Por ejemplo, te da un valor al cuadrado cuando volvés a medir. Entonces, vos sabés que a va a ir al cuadrado del experimento. Claro. No son teóricos. Ahora sí, gracias. Se calculan haciendo la experiencia. O sea que te pueden dar cualquier cosa, digamos. Y esa K es una K minúscula, es la K de velocidad. Es minúscula, porque después vamos a ver, cuando veamos el tema equilibrio químico, vamos a ver que hay una constante de equilibrio químico que la van a usar un montón y esa constante de equilibrio químico es K mayúscula. Es K, la constante de velocidad, es K minúscula. No sé si se ve, pero aquí se pone una K minúscula. Y se llama constante de velocidad. Estoy muy mal. Anita, la K minúscula la vemos, lo que sí no te escuchamos muy bien a vos. Me voy a tratar de acercar, porque yo saco el video para que se me escuche bien, pero así todo no se me escucha. A ver, y estaba hablando de la constante de velocidad. La constante de velocidad tiene un valor para cada reacción. Eso está tabulado, está en tablas. No la saco del experimento o la constante. O, si tengo los otros valores, por ahí la puedo sacar del experimento. Pero si no, está en tablas. Bien. Las unidades de esta constante de velocidad no son siempre las mismas. Van a cambiar de acuerdo a como sean estos, de acuerdo a como sea el orden de reacción. Va a tener distintas unidades esta constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Puedo pasar a la otra diapositiva? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Entonces, por ejemplo, para esta reacción genérica, A chiquita A más B chiquita B que da C chiquita C, la velocidad, la constante velocidad de esta reacción por la concentración de A a la X, que eso lo saqué de la experiencia, por la concentración de B y B con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Bueno, entonces, la ecuación de velocidad para una reacción genérica A A más B B que da C por el ciclo puede ser la constante de velocidad por este reactivo A elevado a la X por este reactivo B elevado a la Y. X e Y no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos A y B. Salen de la parte experimental. ¿Sí? Bien. Como dijimos, hay reacciones de primer orden, de segundo orden, de orden cero. Vamos a ver dos ejemplos para ver que las unidades de la constante pueden variar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por ejemplo, para una reacción de primer orden tenemos un reactivo A que da productos y la velocidad va a ser igual a K por la concentración de A a la 1, suponganse, porque es de primer orden. Entonces, ¿cómo van a ser las unidades de la constante de velocidad? Despijo la constante de velocidad de acá, chicos. La velocidad era molaridad por segundo y concentración de A va a ser molaridad porque está elevado a la 1. Entonces, molaridad sobre segundo dividido en molaridad nos va a quedar que las unidades de K van a ser 1 sobre segundo. ¿Sí? Estos son ejemplos de que las unidades de K van a variar de acuerdo al orden de reacción. Una reacción de segundo orden, por ejemplo, en donde la velocidad es igual a la constante por la concentración molar de A al cuadrado, fíjense, si yo despejo la constante de velocidad poniendo las unidades de velocidad molaridad por segundo y las unidades de la concentración de A al cuadrado en molaridad al cuadrado y despejo K, K me va a quedar 1 sobre molaridad por segundo. ¿Sí? Bien. Si nosotros graficamos el logaritmo de la concentración de A para esta ecuación de segundo orden versus el tiempo de la pendiente podemos sacar también de manera experimental K. En general, los órdenes de reacción no coinciden con los coeficientes estequiométricos. Se determinan experimentalmente. Esto es un resumen de lo que dijimos. Por ejemplo, fíjense esta ecuación. Monóxido de nitrógeno da óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Y fíjense cómo es la ecuación de velocidad. Nada que ver. Acá hay un 3 y es la ecuación de velocidad es la constante de velocidad por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado y termina siendo el segundo orden. ¿Sí? Nada que ver a cómo está escrita estequiométricos. Porque esto sale experimentalmente. Por ejemplo, esta hidrógeno más yodo que da 2 ácido yodídrico la velocidad va a ser K por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. ¿Sí? Profe. Sí. ¿De dónde sale el cuadrado del óxido de nitrógeno? Del experimento. Del experimento. De lo que voy midiendo en el experimento. Eso es lo que les quiero decir. No sale de cómo está escrita la ecuación. Fíjense que en este segundo caso coincide. Acá coincide. ¿Sí? Coincide, pero de casualidad. Claro. ¿Y el qué? El orden puede ser... O sea... Puede ser orden 1, orden 2, orden 3, orden 0. ¿Hasta 3? Hasta 3. ¿Anita? Sí. Una pregunta. No entendí en la segunda ecuación por qué sigue siendo el segundo orden si no hay nada elevado al cuadrado o bien no lo entendí. Porque hay dos concentraciones molares, la del hidrógeno y la del yodo. Y el orden es la suma de los órdenes parciales. Este está elevado a la 1, este está elevado a la 1, 1 más 1, 2. Ese es el orden de la reacción. Claro, ahora sí. ¿Sí? Va. Gracias. No. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Que no... O sea, ¿por qué experimentalmente nos da que por ahí nada que ver con la estereometría de la reacción? ¿Y sabes por qué? Por el mecanismo que lleva a la reacción. Hay reacciones que ocurren de manera muy simple, que los reactivos dan productos. Pero hay reacciones que en el medio dan otras cosas que se llaman intermediarios. Esos ni los vemos nosotros. Y por eso es que a veces están tan alterados los órdenes de reacción con respecto a la estereometría. Porque los mecanismos a veces son muy intrincados, muy raros, y dan productos intermedios que nosotros ni los vemos porque desaparecen, pero eso, cuando lo medís experimentalmente, se ve. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el orden de la reacción no coincide con la estereometría? Bueno, por los mecanismos de reacción. ¿Sí? Esta es una reacción simple, la que de reactivos dan productos, esta es una que podríamos decir, esta coincidiría la parte estequiométrica con la parte experimental, por ejemplo, podría ser esta de acá, pero esta es una reacción compleja porque dan intermediarios. ¿Sí? Pero, Fé, se está cortando mucho. ¿Otra vez? ¿Pero se escuchó lo que dije del mecanismo de reacción? No, llegaste a reactivos productos. Bueno, ¿por qué no coincide la estequiometría con lo que medimos experimentalmente? Por los mecanismos de reacción, porque hay reacciones que son simples, que dan reactivos y productos, y esas sí van a coincidir, pero hay reacciones que dan intermediarios en el medio, que son mecanismos muy complicados, y entonces, esos mecanismos que nosotros no los vemos, pero sí cuando medimos experimentalmente, aparecen, y entonces, ahí no nos coincide la parte estequiométrica con el orden de la reacción. ¿Sí? Por los mecanismos, por cómo van ocurriendo las reacciones. Hay reacciones que ocurren así simple como las planteamos, y otras que no, que dan unas vueltas bárbaras, que dan productos intermedios, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, la ecuación de velocidad va a depender de esas etapas que intervienen en el proceso, o sea, de los mecanismos de reacción. ¿Y qué es el tiempo de vida medio? Bien, es un dato que se usa muchísimo en cinética, hay muchos cálculos que piden el tiempo medio, pero, es una pavada en realidad, porque es el tiempo a la que se consume la mitad de los reactivos. Es eso, nada más que eso. El tiempo de vida medio es el tiempo a la que se consume a la mitad el reactivo que puse originalmente, ¿sí? Por eso, tiempo medio es concentración de reactivo dividido dos. ¿Eso se entendió? ¿Puede repetir lo último que recortó? Sí, el tiempo medio es el tiempo a la que la concentración de reactivo original se reduce a la mitad. Por eso, el tiempo medio es la concentración de reactivo dividido dos. Sí, gracias. Bien, ahora vamos a ver, ya vimos tres cosas de las que teníamos planteadas, ¿vieron? Vimos, la definición de velocidad, la ecuación de velocidad y el tiempo de vida medio. Ahora, lo que vamos a ver son los factores que influyen en la velocidad. Bien, algo que va a influir es el estado físico de los reactivos. O sea, cómo están. Si son grandes, si son sólidos grandes, si son líquidos, si son sólidos pulvorulentos, si están en polvo, ¿sí? Y el grado de contacto que hay entre ellos, precisamente. ¿Sí? Porque si son sólidos, pero están en polvillos, va a haber mayor grado de contacto que si son pastillas, por ejemplo. O si son líquidos, va a haber mayor grado de contacto que si son sólidos. O si son gases, va a haber mayor grado de contacto que si son líquidos o sólidos. Otra cosa que interviene y que modifica la velocidad de reacción es la concentración de los reactivos. ¿Sí? Y eso, bueno, me lo da la ecuación de velocidad. Otra cosa que influye en la velocidad es la temperatura. Pero la temperatura no solo influye en la velocidad, va a influir también en la constante de velocidad. Y esa influencia en la constante de velocidad me la va a dar la ecuación de Arrhenius. Ahora la vamos a ver. Y por último, la presencia de catalizadores. Que hoy dijimos que podían ser biológicos como las enzimas o pueden ser homogéneos o heterogéneos. Ahora lo que vamos a hacer es ver uno por uno cada uno de estos. Bien, como dijimos, si un medicamento yo me lo tomo en una pastilla, va a tardar mucho más en absorberse que si muelo esa pastilla con un mortilo y como el polvillo en la pastilla. ¿Sí? Lo voy a absorber mucho más.